Bienvenida, bienvenido al siguiente capítulo viajar sin dinero, una guía para que empieces a vivir tu sueño hoy y no tengas que esperar a jubilarte para hacerlo. Si no me conoces, mi nombre es Ana Carolina y soy la creadora de La Vida Viajando. Vivo viajando en un motorhome hace ya 8 años y a través de este canal te comparto mis experiencias y los tips para que vos también puedas salir a hacer realidad este sueño. En el capítulo de hoy te hablaré sobre los miedos, todos esos pensamientos que llegan a tu mente y te limitan y te hacen quedar paralizado al momento de dar ese primero paso, ese paso al vacío para ir a cumplir tu sueño. Así que quedate ahí, si todavía no te suscribiste a mi canal Hacelo, dale click a la campanita para que te llegue la notificación y comencemos a vencer esos miedos. ¡Acompáñame! El siguiente paso del que te quiero hablar es de la salud. Sé que muchos viajeros viajan sin seguro médico, sé que muchos viajeros no se preocupan por ese tema, pero creo que es algo fundamental que tienes que tener en cuenta. Quizás seas una persona sana, quizás te hagas todos los chequeos antes de salir y nunca te ha pasado nada a lo largo de tu vida, pero los imprevistos siempre están a la vuelta de la esquina y no hay mejor cosa que contar con un plan B en caso de que suceda. Los seguros de viajeros no son tan caros como uno imagina. Puedes encontrar un seguro de viajero para viajar por un año entero por todo lo que es América por 250 dólares. Quizás nunca te suceda nada, quizás nunca tengas que utilizarlo, pero en caso de necesitarlo en el momento en que suceda una urgencia que vayas caminando, te caigas y se te quiebre un brazo o te venga un apendicitis o el imprevisto que sea, te va a dar una tranquilidad mental saber que va a haber un seguro que te cubra, porque no todos los países hay asistencia médica gratuita, no en todos los países hay hospitales públicos con las mismas condiciones, entonces es importante que lleves esta tranquilidad. Yo a lo largo de estos ocho años de viaje siempre he viajado con seguro médico, he tenido la fortuna de que nunca he tenido que utilizarlo, pero uno nunca está exento de los imprevistos, uno nunca sabe cuándo va a pasar. Más hoy en día si tienes miedo con este tema de la pandemia, los seguros médicos de viajeros también cubren estos casos de COVID. Así que mi consejo, tengas la edad que tengas, es que trates de contratar un seguro médico anual. Existen diferentes empresas que brindan este servicio con diferentes costos, diferentes porcentajes que cubren, vas a ver al momento de contratar un seguro que de repente hay seguros que cubren por 20 mil dólares, hay seguros que cubren 50 mil dólares, va a depender de la empresa y el tipo de seguro que contrates, pero en general todos te van a cubrir de imprevistos. Tienes que tener en cuenta que ninguno de estos seguros te cubre en caso de enfermedades preexistentes. Si tú ya tienes una enfermedad preexistente, ninguno de estos seguros te lo va a cubrir, pero si te cubre en caso de imprevistos, los accidentes que pueden suceder durante el viaje. Para lograr cotizar y encontrar un seguro adecuado para ti, un seguro que se adapte a tus necesidades y a lo que tú puedes pagar, te dejo aquí debajo un enlace de un cotizador de seguros. Es un cotizador, así como están los cotizadores de vuelos, están los cotizadores de seguros de viajero. Es un cotizador que tú pones a dónde quieres viajar, la edad que tienes, el tiempo que vas a viajar y te va a dar todo un listado de empresas que te asegurarían y cuánto es el monto que tienes que pagar por ese seguro. Así que si tienes dudas al respecto de costos y demás, aquí debajo te dejo el cotizador para que puedas asesorarte y ver cuál te conviene más y cuál se adapta más a ti. Respecto a la parte médica, otra cosa que tienes que tener en cuenta es dependiendo de los países a los que vayas a viajar, qué vacunas son obligatorias, qué vacunas las piden. Actualmente, bueno, la fiebre amarilla, por ejemplo, es solicitada en algunos de los países de lo que es América del Sur y en lo que es Asia también y en lo que es también África. Y al día de hoy en el que estoy haciendo este vídeo, mes de septiembre del 2021, no es obligatoria en ningún país la vacuna del COVID para acceder, pero sí te exigen, dependiendo del país, que te hagas un test de PCR para entrar. Por eso es importante que en el momento de viajar y de planificar tu viaje, investigues los diferentes requisitos para ingresar a cada país. Bueno, espero con estos puntos haberte eliminado las interrogantes básicas que seguramente se te aparecen a la mente y te paralizan al momento de dar ese primer pasito de comenzar el viaje. Quiero decirte que todos estos miedos que tienes ahora, una vez que estés en la ruta, una vez que ya hayas dado el primer paso, todo fluye solo, todos esos miedos se van disipando y te vas a ir sintiendo más seguro, más segura contigo, más confiada y a medida que vas avanzando vas adquiriendo más experiencia y cada vez te vas empoderando más en ese sentido. Espero haberte ayudado con todo esto, si todavía no te suscribiste a mi canal, suscribite, dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones del siguiente vídeo y cualquier pregunta que tengas, cualquier duda que te gustaría que respondiera, por favor déjamela aquí debajo en los comentarios que todos los leo, puedo demorarme un poquito más en leerlos pero los termino leyendo y con gusto las respondo. Un beso grande y te espero en el siguiente vídeo.